Ya te vi, me estabas mirando desde lejos, no te conozco, no sabes quién soy, sin embargo Algo se mueve bien adentro, es el bombón, bimbón, bimbón de mi corazón Quedar acá y ver una serie hasta quedar mal dormida ¿Por qué no vienes con nosotros? Gracias, no quiero ser violinista No, pero le puedo decir a Remo que caiga A Remo, y con collarín Ale, yo sé que acabas de terminar con Jimmy Y que Remo es tu ex, pero él lo va a ver como son patas Dale, relájate, tranquila y vamos a divertirnos Sí, tienes razón Sí la tengo Voy a cambiar Dame Ale Ya me estaba aburriendo de tanto esperarte Ay, solo fueron 15 minutos Conocí a tu tía Charo, me abrió la puerta Muy amable, se nota que se preocupa mucho por ti Sí, es la persona más linda y preocupada del mundo Seguro te pidió tu número de teléfono y te preguntó a qué hora íbamos a llegar Y también que no tomemos Bueno, vamos Espérate, ¿y tu ropa para cambiarte? Ya estoy cambiada ¿Así vas a ir? Ya tiene de malo mi ropita Ay amiga, no tiene nada de malo, lo que pasa es que Se va a notar demasiado que nunca has ido a una discoteca y te van a mirar raro Ay no Pero es la única ropita que tengo, no tengo otra No, 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 pero no te preocupes porque en mi casa te puedo prestar un vestido y te ayudo a maquillarte Ay, pero es que ya me puse nerviosita Nunca he estado pintarrajeada, ni me he puesto ropa muy pegada Bueno, pero siempre hay una primera vez, así que la vas a pasar muy bonito Anímate Ya, ya está bien, pero no le digas nada a mi tía Charu Ok, 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 si tienes razón Ya, vamos, vamos Yuli, pero que linda y elegante que está Ay gracias tía, ay primo, ella es Dolores, es mi amiga del policlínico Hola, mucho gusto Hola Bueno, ya nos vamos rapidito porque tenemos que ir a casa de Dolores para que se cambie Ya pues prima, por eso me hace cambie tan temprano Mejor la veo allá para no estar esperando Bueno, si quieres No, 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 de ninguna manera tú vas con tu prima desde acá Vayan, vayan juntos, por favor Me la cuidas, por favor, y nada de estarse embriagando ni un poquito La bendición Ven acá hijo mío Ya, ya Hasta luego señora Charu Que le vaya bien Ay Dios mío Cuídense mucho, por favor Los encargo, señor Está buena la música, ¿no? Está bravaza ¿Qué te parece? Sí, buenaza Bueno, voy por unos tragos No, pero, ¿coyarín? No, no te preocupes, me siento muy bien Te acompaño, ahí venimos Dale Y... ¿Desde cuándo están? Bien Ah, ¿Renu y yo? No, 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 solo estamos amigos ¿Qué? No pareces, pico están saliendo No, no, no Hace tiempo estuvimos, pero ahora nada Quedan Ay, qué pena Hacen una linda pareja Baby When you see me like that My heart so crazy So crazy for you, girl Yo me enamoro Y te doy todo mi corazón Ven, reina bella Solo te quiero amar Ay, este lugar se ve muy sofisticado Menos mal viene vestido para la ocasión Sí, sí, también es mi primera vez Tú sabes que yo no salgo mucho No hay una chica de su casa Sí, mi amor Hola Kimberly Kimi, hola Hola, bebita Ustedes, te deben de estar confundiendo, bebito Y acá vienen muchas chicas guapas Sí, porque yo Ay, ¿qué hace su defensa aquí? Me odio Me encanta esta canción ¿Qué, qué, qué, qué? Te he escuchado Me odio No hay una chica guapas No hay una chica guapas No hay una chica guapas Yo no quiero sacarte de mi mente Quiero estar contigo para siempre Cada día y cada noche Quitos los ojos, quitos los ojos Yo volvería a enamorarme Una y otra vez más de ti Una vez más, chica Es que tienes todo lo que me enamora Yo no quiero sacarte de mi mente Quiero estar contigo para siempre Jimmy, ¿qué haces acá? Seguro está saliendo con esa tipa Chicos, vinieron Hola, te presento a mi enamorada Vamos a hacerlo con confianza Hola, Jimmy No, lo de él viene por otro lado Kimberly Kimberly ¿Qué haces con Remo? ¿Eh? Salía en pareja ¿Quién? Mira Es que tienes todo lo que me enamora Dime cómo has hecho para enamorarme Si tienes todo lo que me enamora Ya no creía en el amor Otra ronda Ya no te hagas el loco, hoy ya no me la haces Mitad mitad, compadre Sí, sí, claro, claro Vamos, vamos Claro, claro Tienes todo lo que me enamora Ya no creí en el amor Bueno, como les seguía contando Mi trabajo es el mejor del mundo O sea, me maquillan de vino Me llevan a lugares hermosos Es súper top ¡Guau! Ay, qué chévere Yo quería ser modelo ¿De verdad? Te lo juro Ale ¿Aviso a Yoli? Sí, está linda ¿Quién es Yoli? Ah, la empleada de estos dos Remo Perdón, la ex empleada Oh my God Pensé que se admitía gente más decente en este lugar Bueno, como les seguía diciendo La cosa es que van varias modelos Y es súper diverso ¿Tú deberías ser modelo? Yo Sí, claro Serías una de las top ¡Ah! ¡Anímate! Best job in the world Sí, sí, sí De todas maneras, suena súper tentador Lo va a pensar Lo va a pensar ¿Sí? Sí, sí Este disco está muy chévere Una música de mi agrado Ya estoy listo para que empiece la diversión Amiga, mira, mira Mira, chicos, te estás mirando Toma Ah, es que yo antes trabajaba en su casa Pero solamente somos amigos Bueno, para ser amigos Te está mirando bastante No, no, te parece nomás ¿Quieres tomar algún? Ah, sí, sí, dos cervecitas Ah, no, no, solamente una, primo Yo no voy a tomar Ay, Yuri Qué pesada eres, oye Prefiero pesada que borracha Yo quiero algo suave nomás Eh, yo no sé qué pedir Pero puedo acompañarte Para ver qué me provoca Pero te acompaño, bebita No, y déjale a las chicas solas Eso no es un caballero Yo voy al toque Y te voy a invitar algo Ay, gracias De nada Chicas 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 malas Dos chiles, por favor Dos, dos, sí Quizás con invitarte quiso decir traerte o elegirte un trago O quizás las dos Mi bebita es muy noble Lleva una blusa que todo se nota Su cuerpo es una ilusión A mí deme un Que sabe lo que tiene, sí Como sufro de varias alergias tengo que ser precavido La papaya, el quión o la canela Esas sí me pueden hacer daño Y ni qué hablar de los medicamentos como la penicilina o el cortisona Esos hasta me pueden matar No, mírame un tonic de canela Y échale mucha canela por piste Claro que sí, señorita Yo las quiero ver bailar Solo te quiero Son chicas Chicas malas Ay, qué feo lo que está haciendo Valencia Se me ha caído muy bajo O sea, terminan y ahora le dice a su ex para salir Así no juega Perú Ya, Kimberly, no quiero hablar de eso Ay, no miras, no miras Voltea, 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 voltea Enremo le está acariciando la mejilla Y ella le está sonriendo con una carita de enamorada Ay, perdón, no debí decirte, ¿no? No, ya, ya, está bien Ay, Jimmy Alesia no era para ti Solo que tú no querías verlo ¿Por qué lo dice? Porque es una mantalbán, pues Míralo con su grupito lleno de pitucos estirados Y su familia es peor En cambio, tú eres un chico muy noble y sencillo Ahora estás dolido Pero pronto te darás cuenta que te salvaste de una muy buena Ajá ¿Cómo vas a bailar? Vamos ¿Bailamos? Eh, en un rato, ¿qué tal? Ay, bueno, te sigo contando entonces La cosa es que los zapatos que me dan son súper caros Valen más que mi camioneta, ¿sabes? Entonces a mí igual me encanta, obvio Porque tú sabes que Soy súper humilde con esas cosas ya Pero la verdad que las carteras que me dan es increíble Tú no sabes, cuando me fui a San Pablo la otra vez Mi vestido se atoró en el cascón Y yo no sabía qué hacer Obviamente nunca para vivir la sonrisa Pero bueno, ya sabes Me dio como mucha ansiedad en ese momento, ¿sabes? Ansiedad, claro Sí, totalmente Pero al final lo supe manejar Y fui la modelo mejor fotografiada de toda la temporada Qué bueno, me alegro mucho Sí, te juro Es que yo creo que la cámara me adora, ¿sabes? Es como algo... Algo mío Algo que... Que realmente puedo hacer bien Sí, de verdad Todo el mundo piensa que es súper... Natural Sí Ay, oye ¿Nos tomamos una foto? ¿No nos tomamos una foto? Eh, bueno... Bueno, claro Sí, sí Ay... ¿La vista? Ya, espérate que la subo en One a mis redes Ya... ¡Ah! Chor! ¡Una mujer que sabe... ¡Suscríbete!